¡Ele! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, empezamos ya que tenemos el partido de Champions contra el Gorica. Está el equipo totalmente preparado y casi ni llego, madre mía. Ahí entra Joseph Cruz a apoyarnos, muchísimas gracias por el apoyo y ahí va Fran Aria. Venga, a ver si empezamos... Uf, casi no llego, tío, a grabar el partido. Voy a pegarme el apoyo con la cuenta secundaria porque hoy los apoyos van a estar caros. Vale, otra oportunidad para nosotros, a ver si... ¡Ay, fuera juego, vale! ¡Qué panza correr! ¿Y eso que no puedo? ¡Vamos, Martínez! ¡Joder, es con Martínez, tío! Martínez va a ir a finales de la temporada, ya sabe ya dónde va a ir. Es mi Gareth Bale, madre mía, con Martínez mi Bale. Está en el equipo y no quiere irse. Entra Johan Leonardo también a apoyarnos, muchísimas gracias por el apoyo. Ya estamos en el 15, ¿no? Voy a apoyarme de todas maneras por si entrar al del Gorica para tener un poquito más de porcentaje porque es raro que Iván no haya entrado. Es raro que Iván no haya entrado. Por cierto, ¿estoy grabando? Sí. Vale, ya me he pegado el apoyo y voy a seguir luego viendo los vídeos que los he dejado a mitad en los vídeos de la cuenta secundaria. Minuto 20. Venga, va. Importantísimo, ya sabéis, el no encajar. Ya está ahí mi apoyo. A ver si podemos marcar algún golito que nos dé esa ventaja que necesitamos para ir un poquito más tranquilo al partido de vuelta. Y si sacamos sobre todo un buen resultado en casa, pues mejor que mejor. A ver si nos va bien. Ayer estuve muchísima suerte, ayer me la jugaba con el Granada, jugaba el partido de liga contra el primero. Estaba yo segundo, si ganaba me ponía primero. Empecé ganando... A ver, cuidado. Vale. Y al final gané, tuve muchísima suerte, le gané al final, estuve ahí intentando ganarme, pero al final me parece que quedé 3-2 y súper bien. Vamos, empecé 2-0 ganando, me empató 2-2 y luego marqué el tercero y estuve ahí apretando, haciendo cambios. Yo no entrené al partido, se me olvidó entrar. Vaya golazo de área, bien recuperado, bien recuperado por parte de Rodríguez, golazo de área. Mira, ahí está Matías Springer. ¿De dónde es este tío, alemán? Pues le está apoyando, ahí va. Mira, no hemos hecho bien entrando con la cuenta secundaria. Vale, pues 1-0. Esto está perfecto. Vamos a recuperar, vamos a seguir jugando tranquilito. Y a no cometer errores. Venga, cuidado. Vale, bien recuperado. Como está Rodríguez. Y eso que se jubila esta temporada... Por cierto, hablando de jubilaciones, ya sí que sí me han dicho ya que se jubila Ayala esta temporada. Así que haremos algo especial. Haremos algo bonito porque se lo merece. Se lo merece todo lo que nos ha dado Francisco Ayala, se lo merece. Así que haremos algo bonito. Estoy pensando ya cositas. Nos queda todavía tiempo, pero haremos algo bonito. La verdad es que sí. ¿Eso qué es? Ay, esconde. Me creía que era falta lateral. A ver si marcamos otro. Necesitamos otro. Ya va a tener que ser la segunda parte. Así que esperemos que los goles sean ahora aquí. Venga. No están mal las puntuaciones. Están rondando el 7. Algunos ya por encima del 7. Como está Franaria, Klausi, Coronado y Palacio. Está bien. Me hace falta que los de arriba marquen Martínez o Calzán. Que empiecen a espabilar. Hemos hecho solo dos tiros. Ha hecho un tiro en todo el partido. Pero vamos, la posesión ha sido totalmente nuestra. Y tiros totales 16. El equipo está jugando bien. Nos hace falta a ver si... Sobre todo mantener. Mantener. Que no nos marquen ninguno. Prefiero quedar un 1-0 que quedar un 2-1. Así que vamos a mantener lo que es el equipo. Vamos a mantener lo que es la ventaja del 1-0. Y que no nos marque. Uh, doble amarilla. Doble amarilla para ir a que se le va el extremo derecho. El extremo izquierdo, perdón. Vale, 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 vale. Pues hacer daño por ahí. Vamos, Calzán. Joder, es que te come la tostada, tío. El 11. Vale, pues ahora es donde tiene que hacer daño. Aquí tiene que hacer daño mi amigo Franaria. Por ahí a tope. De hecho es que voy a intentar percutir por ese lado. Tipo de ataque por la banda derecha. Percutimos por ahí ya que tenemos ahí ese huequito. Mira, está Franaria allí solo, tío. ¡Oh, qué golazo de Mendy! ¡Oh, qué extremos tengo, madre mía! ¡Qué extremos tengo! Bien, bien, 2-0. Bien, me gusta, me gusta este resultado. Por mí que acabe el partido ya. Por mí que acabe el partido. Porque si yo, que se queda así, marcando yo uno... Lo tendría realmente complicado. Tendría que marcar el 4, así que... Quiero entrar. Entra Roberto Cuervo a apoyarme. Muchísimas gracias, Roberto. Ese córner no queda en nada. ¡Ah! Mucha gente ahí, tío, defendiendo. ¡Qué bien, qué bien! Y lo mejor de todo que el Eira este, que es jugador de 7 estrellas, no juega el siguiente partido tampoco. Así que bastante bien. De todas maneras, vais perdiendo 2-0, tío. Mira qué puntuación. Excepto el 8 que acaba de bajar ahora, 5,8. Las puntuaciones no son nada de malas para el equipo del Gorica, ¿eh? ¡No, no, no, no! Vale, bien, García. Vamos, Pablito, bien. Minuto 66. Y Martínez sigue con sus puntuaciones de mierda, tío. Vale, ha subido a 6,9. Vale. Ah, venga. Esa la recuperamos, ¿no? No, sí. Recupera la función de Palacio. Venga, va. ¡Ay, Frank! ¡Ay, que la has tenido! ¿Qué chico se llama el portero? This shit game. Venga, va. Minuto 72. Voy a esperarme casi al final para hacer el cambio. Vamos, Carl Sanico. Una falta de esas que lleva sin marcarme. ¡Sí, vamos! ¡Bien! Eso es. ¡Bien! Al Gorica le tenemos tomada medida. Vamos, bien, bien. Y nos vamos con condición y a tope. No creo que nos dé mucho, pero vamos. Vamos con condición e incluso defensa. A jugar a la soledad defensiva, vamos. Importante no recibir. Importante no recibir. Yo ya me quedo como estoy. Vamos, Klausi. Eso, gol. Vamos. Venga, hasta luego, maricarmen. ¡Hasta luego, maricarmen! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, voy a hacer esto. Y te voy a poner... Aquí. Y lo hago así, de esa manera. ¿Otro? No. Bueno, ya con el 4-0. Esperemos que no... No encaja. Vale, importantísimo. Minuto 82. No encajamos. Bueno, ¿me va a hacer el cambio o qué? Vale, gracias. Defensivo. Gran entrada. Arriaga no se arriesga. Arriaga no se arriesga. Qué gracioso tú. Vale, pues esto... Ya sí que sí. Que no haya más. Que no haya más jugadas. ¿Para qué vamos a tener un 4-1, no? Prefiero tener un 4-0 que un 4-1 o un 5-0, la verdad. Prefiero que se acabe. Bueno, ¿pita o qué? Gracias. Bien. Resultadaco, tío. Vaya pedazo de resultado. Me encanta. Buah, partidazo de verdad. El equipo jugado espectacular. Ahí está Martínez con 3. García no sube nada. Coronado me sube 2. Aarón Rodríguez me sube 6. Qué barbaridad. Coronado me sube 1. 2 para Pérez. Marekos no asullonaba, está claro. Lozano me sube 3. Klausi me sube 3. Mendizabal sube 4. Fran Aria sube otros 4. Y Kalsan me sube 5. Jugado del partido para Kansan con 4 en pase y 1 en valentía. Vale. Pues me ha venido perfecto. Muchísimas gracias a los que me habéis apoyado. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque es por la mañana y los apoyos por la mañana están bastante complicados. Ya se ha jugado algún partido de liga por aquí. Fijaos, el LAN ha jugado ya que ha ganado 0-12. El USA Sport también ha ganado. Se pone con 42. Así que no nos queda otra hoy que ganar. Jugamos contra el Jiggy y jugamos al final del día. Vamos, sí, a las 6 y cuarto. Somos los últimos. A las 6 y 13. Así que hay que ganar como sea. Mañana contra quién jugamos. Contra el Cervena. El Cervena es el más cabrón que todo, tío. No me fío de él, na. No me fío de él, na. Bueno, el USA ya parece que ha pasado su mala racha. El Persepura parece que también ha pasado la suya. Y ya han empezado otra vez a ganar. Nosotros ganando seguimos nuestra tercera posición. Que nos da estar en la zona de confort. Hay que ganarle al Jiggy como sea hoy. Y ya sabéis, las aspiraciones de esta temporada es entrar en Champions. Sea como sea. Sea como sea. Ya está, en Champions. Vamos a ver cómo está. A ver si se ha jugado algún resultado. Temprano no creo que se hayan jugado muchos partidos. De hecho, no se ha jugado ninguno. Pero bueno. Nosotros ya hemos cumplido. Nosotros podemos decir prácticamente que estamos en la siguiente fase. Salvo catástrofe, catombe mundial. Estamos en la siguiente fase. Y eso es bastante, bastante bueno. Porque nuestras aspiraciones de esta temporada pasan por ganar la Champions. Si ganamos la Champions, tenemos opción también de jugar la Supercopa. Y hacer dos títulos como está la temporada. Sería espectacularmente bueno. Porque la Copa patinamos y la Liga va a estar chunguísima. Muy complicada. Así que lo vamos a intentar sea como sea. Así que ya sabéis, chavales. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Dadle a la campanita para que YouTube avise cuando suba un vídeo. Y nos vemos, señores. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Gracias!